Buenas tardes a todos, yo soy Juan Rodas, hoy tenemos al mediocampista de Zacachispas y también de la Sub-23 de Guatemala, Brolin Winalda Balizón. Brolin, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal? Mucho gusto, pues, gracias por la entrevista. Lo hablas bastante bien aquí en Guatemala, contento de poder estar haciendo lo que nos gusta y también de poder estar en la Selección 5-23. Por supuesto, también te quiero agradecer, Brolin, por tomar tu tiempo. Obviamente sos un jugador profesional y de verdad muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, como te digo, gracias a vos por la entrevista. Encantado de estar con vos realizando esto y, pues, estamos aquí a disponibilidad para responder los últimos días. Muchas gracias, Brolin, de verdad te lo agradezco. Para empezar, Brolin, si nos puedes contar, ¿cómo fue tu infancia en Cobán? Claro, la verdad es que mi infancia se basó prácticamente en fútbol. La verdad es que vengo de una familia muy futbolera, en la cual mi papá y mi mamá, pues, inculcaron el fútbol desde muy pequeño. Empecé a entrenar casi desde los 4 o 5 años. Y, pues, a pesar de que muchos de los familiares, pues, me regalaban juguetes, cosas que no tenían que ver con fútbol, pues, yo realmente siempre lo que pedía era el balón y, pues, así fue hasta que llegué a las filas del Cobán, que ahí fue donde empecé como que a formarme más, como que de una manera más correcta o profesionalmente. Bueno, te decía que realmente, pues, así fue mi infancia en cuanto al fútbol. Pues, la verdad es que bastante contento de que me hayan inculcado al fútbol y que lleve todo eso en la sangre. Y, como te digo, hasta el momento que ingresé al Cobán, en donde, pues, realmente me sentí como que el fútbol tenía que ser parte de mi vida. Por supuesto. Y si no fuera profesional, obviamente jugador profesional, Brolin, ¿qué sería tu profesión? Pues, realmente, de pequeño, pues, mi mamá me preguntaba eso, de qué quería ser cuando fuera grande. Sí. Y siempre le dije que quería ser dentista. Pues, realmente, realmente no sé por qué le decía eso, pero me llamaba la atención. Sí, sí, sí. Y, mira, ahora me tocó ser futbolista y también contento, agradecido con Dios por esa oportunidad. De acuerdo. Y, como te, si nos puedes contar también, Brolin, ¿cómo te formaste futbolísticamente? Obviamente, pasaste por Cobán, pero, ¿tuviste otras etapas con diferentes equipos o solo fue con Cobán? No, pues, mis inicios se dieron ahí con Cobán, pero luego pasé a un equipo en donde estuve más feo. Luego, pues, gracias a Dios, se vinieron las pruebas de Aspire, que me llevaron a Senegal. Sí. En Senegal estuve aproximadamente tres años. Luego de ahí, tuve un paso por Aspire en Qatar, de un año. Y luego me fichó el Girona, que ahí estuve dos años. Y, pues, ahora me ha tocado aquí en Guatemala, aquí con los sacachistos en Chiquimula. Y, la verdad es que bastante contento por todo eso, lo que he pasado, por esos procesos y también en selección en los cuales he estado. Pues, gracias a Dios, he tenido una forma de Dios para que la carrera sea muy larga. Por supuesto. Y si no estoy mal, Brolin, después de tu etapa en Girona, volviste al fútbol guatemalteco con petapa, pero por dichas cosas no se dio tu traspaso, ¿va? Sí, así es. Pues, lastimosamente, pues, con los problemas ahí en petapa que habían surgido, pues, no tuve la participación deseada. Pues, lastimosamente tuvimos que dejar la institución y ahora me ha tocado aquí en Chiquimula, en Zacachistos. Y, bastante contento por lo que estoy viviendo. Ahorita estamos, pues, en una etapa bastante bonita con el club, ya casi, pues, estamos cerca de la... Ya con terapia seguida, sin un empate, pues, bastante contento en lo que llevo aquí. ¿Y tienes algún jugador favorito? Pues, en la Liga Nacional me gusta como baja el mollo. Realmente ha sido un ídolo desde muy pequeño. Y, pues, en el fútbol internacional, Messi, que es un jugador extraordinario. Por supuesto. ¿A quién admirabas desde chiquito? Obviamente todavía eres joven, tienes apenas, si no estoy mal, 20 años, pero ¿a quién admirabas desde chiquito? Pues, como te digo, también, pequeño, siempre me gustó el fútbol que realizaba el mollo, el Mueve Contreras. Ah, bueno. Que, en lo general, jugábamos en una posición parecida y siempre me pareció que su juego era bastante interesante. Sí. Y, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de observarlo y ahora, pues, ahora me toca ejercer esta profesión a mí. Bastante contento. Ojalá que todo me salga bien, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Tenés algunos familiares que jugaban al fútbol también o vos fuiste el primero? Eh, no. Yo fui el primero, pues, como te digo, realmente mi familia es muy futbolera, pero lastimosamente no se había contado con algún familiar que fuera futbolista así profesionalmente. Ajá. Y, obviamente, ya has pasado con Cobán ahorita en la primera división con Zacachispas, también en Spire, en Senegal y Qatar y también en España, pero ¿en qué liga te gustaría jugar? ¿Qué liga te trae? Pues, realmente, uno siempre quiere ir para arriba, uno siempre quiere ir mejorando. Ahora, pues, estoy aquí en Guatemala. Esperamos en Dios de que pronto se nos abran las puertas otra vez en el extranjero y así. En Estados Unidos, en México, en España, en Italia o en cualquier otro país. Pero, como te digo, uno siempre quiere mejorar. Esperamos en Dios de que se dé esa oportunidad. Y esperando en Dios de seguir mejorando. No importa en qué liga, no importa en qué país, pero seguir mejorando en cada momento. Por supuesto. Y si nos puedes también contar, Brolin, ¿qué sacrificios tuviste que hacer para llegar en donde estás? Claro, pues, realmente, me tocó salir desde casa muy pequeño. Prácticamente a los 13 años ya tenía que salir de casa, tenía que dejar a mi familia, a mis papás, a mi hermana. Entonces, pues, realmente, los sacrificios que me ha tocado hacer han sido bastante grandes. Pues, me ha tocado vivir solo desde muy pequeño. Dejar a los amigos, dejar a todos esos seres queridos e irme tan lejos, pues, ha sido bastante difícil. Y, prácticamente, me he dedicado a esto desde muy pequeño y dejar, pues, como te digo, a los seres queridos bastante lejos. Creo que es un sacrificio bastante grande. Y, en tu opinión, Brolin, ¿quién crees que ha sido el mejor mediocampista en la historia de Guatemala? ¿El mejor mediocampista? ¿En la historia de Guatemala? Pues, pienso que, pues, hay una lista bastante grande. Freddy García, el Moyo Contreras, Pablo Romero, el Panas, se podría mencionar hasta el Pando, correcto. Entonces, pues, realmente, Guatemala ha contado con bastantes volantes de buena calidad, de buen pie, y realmente no me inclinaría por uno, quizá, pero, la verdad es que, nuestra historia, hemos tenido bastantes jugadores de buena calidad. Por supuesto, y ojalá, primeramente, Dios, vos vas a poder ser uno de ellos también, en el futuro. Para tú, otra vez, Brolin, ¿quién crees que ha sido el mejor jugador que ha parido a Guatemala? Sin duda, Carlos Ruiz, el pescadito, pues, gracias a sus goles, a sus actuaciones, se ha llevado ese premio, ese lugar. Realmente, tengo una admiración bastante grande por él, que ha respondido en cada club, en cada selección, en cada proceso en el que ha estado. Y, pues, a mi parecer, es el mejor jugador que ha estado en Guatemala. Por supuesto, totalmente de acuerdo. También, si nos puedes explicar, Brolin, ¿cómo será tu llegada al Spire Academy en Senegal? Pues, te contaba, ¿cómo fue que llegué a Spire en Senegal? En general, hacían pruebas aquí en Guatemala, en las cuales llegaron a Cubán primero, me seleccionaron a mí y a otros dos, para ir a Guatemala. Ahí en Guatemala nos juntamos playings a 35, más o menos, en los cuales estuvimos por dos semanas haciendo pruebas. Y, pues, me seleccionó, me llevó a mí a hacer una prueba a Qatar, y en Qatar llegamos alrededor de 40, 45. Y ahí, de esos 45, nos seleccionaron a 15, para quedarnos en Aspire, Senegal, durante tres años. Wow. Y también, si nos puedes contar, Brolin, ¿cómo fue esa transición de irte de Guatemala e irte a otro continente, específicamente África, en Senegal? Si nos puedes contar, ¿cómo fue estar en Senegal? Sí, la verdad es que fue un cambio bastante radical, bastante grande, porque, pues, te comentaba antes de hacer la entrevista que uno no está acostumbrado a lo que hay en África, o a otras culturas, otro idioma. En África, pues, bastante pobre, personas pidiendo dinero por la calle, personas sin trabajo, las calles son de arena. Realmente, en África, la situación es bastante difícil, pero, pues, gracias a Dios, pude acostumbrarme, adaptarme a todo eso. Gracias a Dios, estuve ahí tres años, y la experiencia fue bastante bonita, conociendo otra cultura, otro idioma, otras personas, y otro nivel de fútbol también, que en el cual aprendí muchísimo. ¿Y qué fue lo que te más te sorprendió en tu estar en Senegal? Realmente, el nivel de fútbol, para ser sincero, cuando me fui de aquí para Senegal, nunca me esperé de que el nivel fuera tan alto. Ahí los jugadores, pues, realmente el nivel que contaban era bastante alto. Me tocó adaptarme también a esa intensidad, a esa forma de jugar, y, pues, como te dije antes, pues, aprendí muchísimo de todo eso, y son experiencias que te dan para la vida. ¿Lo más difícil que te tocó en Senegal? Pues, la verdad es que quizá con el idioma, el idioma, pues, me costó un poco, porque es francés. Yo, para ser sincero, no tenía idea nada del francés, no sabía nada. Hasta ahí fue que fui a aprender y fui a conocer. Entonces, quizá ese fue, pues, quizá fue el problema más grande que tuve en ese momento. Al principio, pues, sí, pues, como te decía, el idioma fue quizá el problema más grande que tuve ahí en Senegal. Al principio, pues, me tuve que comunicar a base de señas y de gritos, pero la verdad es que bastante bien, pues, quizá eso fue lo más grande, pero después me acuplé bastante bien al idioma, a los compañeros, al horario también, y la verdad es que fue una experiencia bastante bonita. Entonces, digamos así, si un francés te habla, vos lo podés responder bien y pueden tener una conversación buena. Sí, pues, realmente pude aprender la mayor parte en francés, pues, me pude defender con ese idioma ahora, gracias a Dios. Y, pues, la verdad es que bastante contenta, como te digo, son experiencias que quedan para la vida y para la carrera de uno. ¿Memoria favorita en Senegal? ¿En tu estado allá? Pues, viví bastante, bastantes experiencias ahí, pues, realmente me quedó, me quedó con la amistad que forjé con el de Costa Rica, que era con el que podía hablar español, vivía en Costa Ricense ahí conmigo, y, pues, la verdad es que es una, fue una amistad que quedó bastante, y, pues, que me voy a recordar de él de buena manera, y, pues, como te digo, son experiencias que quedan y bastante contento de haberlo conocido a él. Y, obviamente, cuando llegaste, ¿cómo pensaste que te iban a tratar? ¿Cómo te trataron la gente de Senegal? Pues, como te dije antes, el idioma me costó un poquito al principio. Al principio era bastante difícil entenderlos a ellos, a base de señas fue que nos fuimos comunicando, pero realmente el cariño que me mostraron fue bastante bonito. Pues, las personas allá en África son bastante cariñosas, te demuestran el cariño así, bastante bonito, y la verdad es que, pues, contento de haber vivido todo eso, y de poder estar tan lejos allá en África y poder aprender de tanto. Y, si no está mal, ellos te tenían un apodo, ¿va? Eh, sí, por lo general, me decían, bueno, todo surgió, por lo general yo iba a clases, iba a clases, y llegó un maestro que hablaba español, y me preguntó que si yo hablaba francés, entonces, entonces yo le dije que hablaba poquito, entonces esa palabra poquito se les quedó, y desde ahí me empezaron a decir poquito. Por lo general poquito no les suena bastante curioso, porque no hablan español, y, pues, les pareció una palabra bastante interesante, entonces me quedó así, y ese fue mi apodo durante tres años que estuve ahí, por ahí. Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún partido favorito que jugaste en Senegal? Eh, sí, pues, tuvimos bastantes torneos para ahí, jugamos contra el Zofica, el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal, pero uno que siempre me voy a recordar fue uno contra el Valencia, en el cual marqué dos goles y dio una asistencia. Wow. Realmente fue un partido bastante bonito, y, pues, contento de verdad de haber vivido todo eso. Y en esos partidos nunca conociste algún jugador que pertenecía al plantel mayor de cualquier equipo? Sí, principalmente ya eso en la experiencia que tuve en el Girona, en España, pues, ya ahí tuve la oportunidad de conocer a bastantes jugadores de la liga, como Messi, Suárez, Cristiano, Modric, a todos esos. Y, pues, la verdad es que es otra experiencia, otra manera de vivir el deporte, y, pues, de esa, de esos momentos que me dio el fútbol. Ajá. Y, pues, realmente, pues, como te digo, son experiencias que quedan. Yo bastante alegre de haber vivido todo eso. Ajá. Y, pues, son cosas que quedan para la vida, que te marcan y que quedan ahí. Y yo bastante contento. Por supuesto. Y después de tu tapa en Senegal vas a Qatar. Y después fichas por el Girona, como ahorita mencionaste, el FCC. ¿Cómo llegaste al Girona? Eh, sí, pues, pues, gracias a mis participaciones en el Gali y en el Parque, pues, el Girona se activó a mí, me habló a mi representante y, pues, intentarlo dos veces, pues, me fui para España con el Girona. Ajá. ¿Y qué fue lo que más te gustó estar en ese equipo? Eh, pues, el nivel, realmente. El nivel es bastante alto el que se maneja por ahí. Eh, me gustó también bastante el frío. Allá es bastante frío que se asemeja a... Que se asemeja a Kuban, perdón. Ajá. Kuban, de donde soy originario. Sí. Y, pues, la verdad es que son cosas que me marcaron, que me siguen marcando y bastante contenta. Ajá. ¿Y cómo te trataron los españoles? Sí, desde el primer momento, pues, me trataron bastante bien. Perdón. Me trataron bastante bien. Eh, yo, pues, iba a ser mi primera experiencia ahí en Europa, con un equipo así de esa maquilitud. Ajá. Eh, pues, al principio, pues, iba, iba con esa incógnita de cómo iba a ser, de cómo me iban a tratar, pero la verdad es que me trataron bastante bien. Fui bastante bien recibido y contento por haber vivido eso. Qué bueno. Y también si nos puedes mencionar el partido favorito con ese equipo y qué aprendiste. Eh, jugamos, pues, bastantes veces contra el Barcelona porque nos queda cerca. Ajá. Realmente esos partidos te quedan muchísimo. Aprendes bastante de los movimientos, de cómo juegan. y la verdad es que, eh, me gustó haber vivido todo eso porque, te marca, te marca. Ajá. Eh, pues, realmente, me gustó haber estado ahí y ojalá que se nos dé la oportunidad de volver algún día si Dios quiere. Ajá. Y algún, ¿tuviste la dicha de entrenar con el equipo mayor? Sí, así es. Eh, tuve la dicha de entrenar con ellos siete veces. por lo general, para tener ficha de primer equipo, pues, hay que entrenar con ellos diez veces y después jugar con ellos diez partidos. Yo, lastimosamente, me quedé siete entrenos, pero, la verdad es que, bastante contento por todo lo que hice. Ahí, por todo lo que se me dio, en, pues, en ese, en ese lapso de tiempo que estuve ahí. Ajá. ¿Y nunca hablaste con el centroamericano, el, el hondureño, catracho, el Choco Alvarado? ¿Nunca hablaste con él? Sí, la verdad es que sí. Pues, es una persona bastante humilde, bastante trabajadora, con, con la oportunidad de compartir vestuario con él, y con, con los otros jugadores ahí, como, como Corcu, como Alcalá, como Pedro Porro. La verdad es que, la verdad es que, bastante, bastante bien. Un lugar que, que, me dio bastantes contentos, fue Tuan y el de Uruguay. Sí, sí, sí. La verdad es que, bastante contento de, de eso lo que viví ahí. ¿Y tuviste algún, eh, mejor compañero ahí, ahí en Girona, o no? O bien, todos. Sí, eh, eh, bueno, tuve la oportunidad de que nos ficharon a dos, de Senegal, eh, a dos de Senegal nos llevaron para el Girona, que es uno de Nigeria, y que estuvo conmigo ahí en la cuadra academy, eh, con él, pues nos ficharon en el Girona, y con él compartí la mayoría de veces en Girona, con él, eh, vivía en la casa, y la verdad es que, la verdad es que fue, fue mi compañero durante todo ese tiempo, pues contento de haber convivido con él. Qué bueno. Y obviamente, para mí también, muchos aficionados que estamos enterados de vos, Brolin, nos sorprendió. Cuando volviste a Guatemala, querías filmar con Petapa, y después filmas con Sacachispas, pero si nos puedes explicar, Brolin, ¿por qué será tu salida del Girona? Sí, más que todo, por unas situaciones personales ahí, además de que, la tarjeta de residencia se me había vencido, lastimosamente, pues, no se pudo renovar, en eso estoy ahora viendo si, si podemos renovarlo, pero, en ese tiempo, pues, lastimosamente no me di cuenta de que se había vencido, entonces, me tocó que volver, y, pues, ahí se me dio la vinculación con el Deportivo Petapa. Pero, digamos así, si hubieras renovado lo que tenías que renovar, ¿hubieses seguido en Girona? Sí, yo tenía contrato vigente ahí con ellas, me quedaba un año de contrato todavía, pero, lastimosamente, por la tarjeta de residencia, que es ajeno al club, pues, ya no, ya no puede, ya no puede estar. ¿Y no se hablaron, digamos así, cuando ya lo renovás, puedes regresar? Sí, estamos ahí en comunicación con el club, esperamos en Dios de que al momento de renovar la tarjeta, pues, podamos volver, si Dios quiere, y, pues, aquí por el momento trabajando duro para que, si se vea la oportunidad de volver, pues, hacerlo de la mejor manera. Por supuesto, ¿y habían otras ofertas del extranjero o no? Aparte de Guatemala. Sí, la verdad es que sí, pero, más que todo, por lo que te comento, por la tarjeta de residencia, y, pues, eso es ajeno a cualquier club, eso ya es parte del gobierno, parte de, de todas esas, de todas esas oficinas que, que no tienen nada que ver con el fútbol, entonces, pues, lastimosamente por esa situación, no se iba a poder. Por supuesto. Y cuando te saliste, primeramente, de Guatemala, ¿imaginabas regresar a Guatemala, digamos así, muy joven? ¿O ya pensaste que lo lograste y ibas a estar ahí en Europa por bastante tiempo? No, uno como, como futbolista, como te dije antes, siempre quiere crecer, siempre quiere mejorar, pues, en mi mentalidad, nunca estuvo, bueno, hermosamente por la situación que ya te comenté, pues, tuve que, tuve que venir para mi país otra vez, pero, yo, la verdad es que estoy tranquilo, la verdad es que estoy contento por, por lo que ha pasado en mi vida, y, pues, ahorita me toca aquí a dar lo mejor, y esperando en Dios de que se me dé la oportunidad de volver, y también hacer las cosas de la mejor manera ya. De acuerdo. Y como mencioné anteriormente, Brolin, fichaste por el Deportivo Petapa, pero la razón por qué no fichaste con ellos, fue por tema económico, o, obviamente, no, no van por bien. Sí, la verdad es que, pues, por temas, quizá, extra futbolísticos, fue que, porque no, no tuve participación con, con el equipo, lastimosamente, pues, yo estaba con muchas ganas de, de poder ayudarlos, en lo poco, en lo mucho que se pudiera hacer, pero, lastimosamente, ahí no, no se pudo, y pues, ahorita, pues, me tocó que, que salir del club, me tocó que, que decirles las gracias, y pues, ahorita, se estimula con Zacachispas, y contento por lo que está pasando. Ajá. ¿Y cómo se da tu vinculación con el, con el equipo de Zacachispas? Eh, sí, pues, estando en selección, pues, llegó un, un personero aquí del club, el cual me dijo que estaba interesante, estaba en mis servicios, pues, yo, sin pensarlo dos veces, pues, les dije que sí, por, pues, más que todo, por mi necesidad de tener minutos, ya para, pues, pensarnos en la selección 73, en la cual estamos con Manocet, gracias a Dios. ¿Y habían otros ofertas de la Liga Mayor, o solo, o, o había ofertas de Zacachispas? Pues, lastimosamente, yo, ya solo podía jugar en Primera División, porque, eh, con la situación de petapa en la Liga Mayor, entonces, ya no podía, eh, formar parte de otro equipo de Liga Mayor, hasta la próxima temporada, entonces, solo se podía de Primera División. Ah, bueno, entiendo. Y también, si nos puedes contar, Brolin, la diferencia en el nivel de fútbol, entre, obviamente, España y Guatemala. Eh, la verdad es que, aquí en Guatemala, hay personas con bastante nivel, hay personas con buen pie, eh, lo he oído, y quizá tiene bastante razón, eh, quizá la única diferencia entre el fútbol europeo y el nuestro, es la mentalidad que tenemos, eh, lasimosamente, quizá eso es lo que no nos ha llevado tan lejos, como hemos querido, pero, la verdad es que, talento hay en Guatemala, hay personas con bastante, bastante talento, y, pues, quizás un tema bastante a mejorar, sería la mentalidad. Ajá. ¿Y qué crees que debe mejorar la liga guatemalteca? Bastantes cosas. Sí, la verdad es que sí. Pues, por ahí un entrenador lo dijo, eh, antes, quizá, sería empezando con, con las canchas, con los campos de fútbol, empezando a mejorar eso. Ajá. Pienso que con eso, pues, ya sería un buen paso para iniciar, eh, quizá la intensidad, que se le pone a los, los partidos, a los encuentros, quizás una cosa a mejorar, y, pues, ojalá que se dé pronto, ojalá que se manejen, y se trabajen esos, esos métodos, para poder llegar, eh, lejos, como se piensa, que, pues, quizá como reto, sería un mundial, en los próximos años. por supuesto, ¿y qué sueños todavía quieres lograr, Brolin? Pues, ojalá que, que se me dé la oportunidad, otra vez, de regresar al extranjero, de jugar afuera, eh, también ahorita, pues, dar lo mejor a mí, en la selección sub-23, formar parte de ella, y si Dios quiere, pues, también formar parte, de la selección absoluta. Sí, sí, sí. Esperando en Dios, de que, de que todo me salga bien, y como te digo, como te dije antes, el futbolista siempre quiere mejorar, siempre quiere, trascender, y estar más arriba, ojalá que se metan las cosas, y, pues, esperando, eh, hacer las cosas, bastante bien, aquí en Zacachispos, y luego, pues, mejorar, y verlo a dónde nos lleva, nos lleva Dios, y, es para mí una oportunidad en el extranjero, y una oportunidad en la selección mayor. Obviamente, como profesional, Brolin, ¿qué sensación te sentís, cuando algún aficionado se te acerca, y te pide una, un autógrafo, o también una foto? ¿Qué sentís? Eh, pues, la verdad es que, yo, me siento bastante contento, es una muestra de cariño bastante grande, y yo, pues, vengo de una familia bastante humilde, después me, me han inculcado todo eso, de que tengo que ser amable con, con cualquier persona. Sí. Y, pues, la verdad es que, me siento bastante querido, cuando, cuando una persona se me acerca de esa manera. ¿Y qué hace Brolin, Winalda, Valdizón, en su tiempo libre? Por lo general, pues, hasta hace, pues, hasta el año pasado, estaba estudiando, el cual, pues, en el tiempo libre, eh, tareas, o repasando, estudiando, eh, ahora, más que todo, por este trajín, que me ha llevado, de un lado al otro, pues, no puedo seguir estudiando, pero ahora, por lo general, trato de ocuparme, leyendo algún libro, eh, leyendo artículos en internet, viendo alguna película, alguna serie, eh, compartiendo más que todo con los compañeros aquí, que, como llevo pocas semanas aquí, pues, tratando de, de mejorar la relación con todos ellos, pero, la verdad es que, trato de ocuparme bastante, en el tiempo libre. Qué bueno. Y también, si no estoy mal, Brolin, el nombre Winalda, eh, surge, obviamente, por la leyenda de Estados Unidos, Erequinalda, ¿va? Claro, los, realmente, los dos nombres que tengo, fueron, eh, por parte del fútbol, como te dije antes, eh, mi familia es bastante futbolera, eh, Brolin, viene de, Tomás Brolin, que es de Suecia, le jugó el mundial de, 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 de 1992, eh, de, de, de 1994, perdón, ahí en Estados Unidos, eh, y Eric Winalda, pues, se formó parte de la selección de Estados Unidos, de Estados Unidos. Ajá. También, si nos puedes contar, Brolin, tú, el mejor compañero en selección y también con club. Eh, en el club, quizá, en el de Costa Rica, que te comenté antes, ahí en Senegal, con él fue el que compartí la mayoría de tiempo estando en áfrica me llevo bastantes momentos recuerdos de él y de todo lo que pasamos ahí y ya en selección pues se tenía la oportunidad de convivir con varios pues quizá uno de los que se podría decir con luís pedro rosas que juegan sin final ahora con axel reyes que está en chimantelando pues han sido bastantes buenas personas conmigo y pues contento de haber convivido con ellos y obviamente hablando de la selección mayor en los dos últimos partidos fueron digamos así maravillosos para nosotros los aficionados le ganamos a costa rica nicaragua pero en tu opinión brolin crees que marvin a marín y viatoro debe seguir al frente de nuestra selección de guatemala sí la verdad es que lo hizo bastante bien pienso que las actuaciones que nos dieron fueron bastante vistosas se podría decir para el afiliado en el poco tiempo que se manejó esa selección pues se notó el cambio pues yo siempre le voy a decir lo mejor al técnico nacional a la selección nacional también y pues ojalá que sea la mejor decisión para los directivos y para para él de tomar las fiendas de esta selección y esperando un dios de que por fin se nos dé ese pase mundial que tanto anhelamos y seguir mejorando no solo ahora sino en vistas al futuro claro y también brolin si nos puedes contar las metas que quieres vos en sacachispas sí ahorita como te comenté antes pues estamos en una buena racha mañana precisamente jugamos contra mi plan y es un partido bastante crucial para nuestras aspiraciones a clasificar tenemos todavía tres partidos en los cuales esperamos en dios de que de que podamos clasificar y ya después ver si podemos llegar a la final puede soñar con ese ascenso que es lo que tanto deseamos y si no estoy mal sacachispas está en primera división va si está en primera división en el grupo de ahorita todos 19 puntos y estamos a un punto del cuarto que es el último clasificado como te digo estamos con aspiraciones reales para clasificar y esperando un día de que se nos den las fuerzas de la mejor manera en los últimos partidos ya para para poder clasificar y les deseo mucha suerte para que eso suceda también brolin también si nos puedes contar que te ha sorprendido de la primera división pues realmente pues aquí en la primera división es más de garra más de lucha más de entrega es muy diferente a estar en liga mayor en liga mayor es más de de toque más de de habilidad se podría decir en primera división es es más de lucha más de entrega más de garra realmente es lo que más me ha sorprendido de todo esto me ha tocado que acoplarme pero la verdad es que bastante contento de de esto de esta experiencia que me ha tocado vivir y pues ojalá en dios se nos den las cosas de acuerdo y brolin tenés algún ritual horas antes del partido llamas a alguien en particular comes algo o no por lo general pues sólo quizá las oraciones que es lo principal por lo general no tengo ningún ritual a excepción de eso bien yo soy cristiano soy católico y creo en dios creo en todo eso y quizá sólo las oraciones antes de un partido y si también nos puedes mencionar la comida favorita y también música para brolin guinalda si mi comida favorita pues es la pasta a la boloñesa cada vez que voy a acobar mi mamá me la prepara para con todo gusto y pues la música por lo general yo no escucho reggaetón no no sé reggaetón no no soy de escuchar mucho ese género soy más de escuchar de un rock así más tranquilo un rock alternativo o música clásica bueno y si también nos puedes contar rolling cómo es ser chapín la verdad es que ser chapín es la mera onda la verdad que sí la verdad es que pues es un país bastante bonito para los que no conocen la verdad es que con bonitas tradiciones bonitas personas personas que lo cogen de buena manera y pues realmente es un país bastante interesante y bonito conocer totalmente de acuerdo también en ahora hablando de la sub 23 hoy dio también el listado para la nueva convocatoria en el cual estás y has estado en que les ha dicho el profe gonzález previo a este gran torneo que por primera vez en la historia guatemala va a participar con unos buenos equipos como brasil francia y también tratar que les ha dicho el profe gonzález sí la verdad es que nos ha inculcado de un compromiso de la de la garra que tenemos que tener de esa identidad y del buen juego y manejo de partido que tenemos que tener realmente va a ser una una bonita vitrina para nosotros los jugadores ya estamos a pocos meses a pocos días de de esa gran prueba que se viene esperando en dios de que pueda estar en la lista final de los que vayan a francia como te dije antes pues la lucha y la entrega siempre va a estar y esperando en dios de que se nos dé la oportunidad y el entrenador pues está está comprometido así como nosotros también esperando dar el 100% para poder llegar a esa justa y ya luego julio pues el periodo olímpico y también a dar lo mejor por supuesto y estoy más de 100% seguro que vas a estar en esa lista porque de verdad brolin tienes un talento bárbaro y ojalá primeramente dios saldrán muchos jugadores de esta camada hacia el extranjero primeramente dios también brolin obviamente ya sabemos brasil como mencioné antes francia que tal están en el grupo de guatemala pero qué crees en tu opinión brolin que se debe de hacer para tener un buen desempeño y dejar guatemala en lo más alto si como bien sabemos pues nos tocaron con dos potencias mundiales y brasil realmente no va a ser fácil no va a ser fácil para para ser sinceros pero lo que tenemos que hacer nosotros como guatemaltecos es creérnosla no te dije antes contamos con buenos jugadores hay bastante talento en esta selección y lo que hay que hacer es creer en tener fe en este que todo va a salir bien que sabemos de nuestra capacidad sabemos de lo que podemos hacer y pues estoy convencido bastante convencido de que de que nos va a ir bastante bien y pues siempre captando la idea siempre demostrando en el terreno de juego de lo que podemos ser capaces y si vos en tu segunda etapa en con aspire fuiste a qatar va si así es estuve viviendo un año y entonces ahora como qatar va a estar en el grupo vos hablas árabe o no unas palabras no para ser sincero pues cuando estuve viviendo en catar pues me tocaba que hablar inglés porque el árabe es bastante difícil si para ser sincero pero árabe no para ser sincero no entonces hablas inglés si pues me defiendo un poco tampoco es al 100% pero lo básico pues lo manejo y entre jugadores ahí en la sub-23 brolin que se han dicho unos a otros obviamente como como sabemos de este gran torneo tiene confianza claro claro la verdad es que como te dije antes nos la estamos creyendo estamos teniendo fe en que en que las cosas nos van a salir si no hemos compartido lo hemos platicado y hemos estado compartiendo con los demás compañeros de que de que vamos a poder de que se va a poder demostrar la manera en la que juega guatemala estamos convencidos de nuestro talento y en que las cosas de verdad en ese grupo nos van a salir de la mejor manera y también hay una buena camada de jugadores está el choco john méndez voz neri si fuentes entre muchos más que tienen bastante talento unos también que han venido desde afuera como eeuu para tratar de convencer al profe guantales pero cómo está el ambiente entre ustedes entre ustedes no la verdad es que bastante contentos la verdad es que hay buen ambiente esta última semana pues una oportunidad de jugar un amistoso contra la sub-17 que hubo un buen partido un partido entre nosotros el día miércoles pero la verdad es que bastante contento las personas están muy motivadas los entrenadores los jugadores hemos estado compartiendo ahí de que de todo este trabajo que venimos haciendo y pues se viene a lo mejor se viene a lo más bonito y esperando el día de que todo nos salga bien primeramente de eso así será y obviamente jugando contra la sub-17 Brolin también la sub-17 tiene un torneo bastante digamos así dificultoso para ir al mundial pero como le ves a la sub-17 que ahorita está todo un torneo en méxico si la verdad es que quedé bastante sorprendido el día martes lo estuvimos el amistoso que ya te haya contado antes me di cuenta de que hay bastantes jugadores con bastante talento y estoy seguro de que van a ir a hacer las cosas de buena manera van a van a poder trascender me di cuenta eso el día martes de que hay jugadores sedientos de éxito y pues estoy seguro de que lo van a hacer de la mejor manera y siempre deseándoles mucho éxito y que todo les salga bien por supuesto y si también nos puedes decir que no sabemos de brolin guinalda valdizón bueno tengo 19 años soy de cohan tengo una hermana una hermana de 13 años mis dos padres pues son maestros y pues la verdad es que vengo de una familia bastante humilde y pues soy una persona bastante humilde bastante trabajadora y consciente de lo que puede hacer llegar a lograr y pues contento de estas experiencias que he vivido la verdad es que me han servido para para mucho y pues espérame en dios de que pueda seguir logrando las metas de que de las cuales me he trazado y espérame en dios de que todo salga bien y pues ese es brolin ese es brolin guinalda valdizón yo le iba a sí 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 también en tu etapa brolin en catar tuviste la dicha de conocer una leyenda total se trata del ex jugador del barcelona xavi hernández en cómo fue esa esa experiencia y se hablaron y si si nos puedes decir si te dé consejos sí pues como bien sabemos el juega en un equipo de catar ahí tuve la oportunidad de conocerlo en el hotel en el que estábamos hospedados ahí estaba hospedado el camino tuve bastantes encuentros con él gracias a dios y charlamos bastante buena oportunidad de conocerlo y de poder charlar con él y la verdad es que me dio bastantes consejos que me dio bastantes cuidados también y pues la verdad es que contento por todo esto lo que me ha dejado la vida y en tu opinión también brolin en los últimos años hemos tenido digamos decir futbolistas en el extranjero pero lastimosamente muchos de ellos han regresado a guatemala pero en tu opinión brolin porque crees que un jugador guatemalteco no se puede consolidar en el fútbol extranjero pues realmente el fútbol extranjero no es nada fácil eso lo sabemos todos lastimosamente pues los futbolistas que que han tenido un paso ahí por el extranjero pues no se han podido consolidar con él lo dijiste y quizás ha sido también por esa mentalidad pues realmente para ayudar a crecer a nuestro fútbol se necesitaría pues bastantes jugadores de fuera porque sabemos de la gran calidad que se puede llegar a obtener estando ahí y pues como te digo realmente la mentalidad es un papel bien importante y una cosa a mejorar en nuestros futbolistas ojalá ojalá que guatemala llegue a tener bastantes futbolistas en el extranjero algún día y que se puedan consolidar y así poder mejorar nuestro fútbol totalmente de acuerdo y también brolin que consejo le darías a un patojo o a una nena que anhelan a ser profesionales como vos claro que se cuidan bastante que sean disciplinados que sean esforzados en todo lo que hacen que se concentren en lo que quieren de verdad llegar a ser profesionales no es fácil llegan muy muy pocos pero si se lo proponen con bastante esfuerzo y dedicación todo se puede y dejamos también todo en las manos de Dios de acuerdo de los dos partidos que has jugado brolin nos pueden mencionar el defensa más difícil de pasar sí pues allá en Senegal pues tuve un compañero de Nigeria llamado Suleiman realmente ese es el defensa más duro que me ha tocado enfrentar era ahí sí como se dice vulgarmente una muralla realmente pues me tocó enfrentarlo bastantes veces pero me ha ayudado me ha ayudado bastante a a mejorar más que todo a atacar porque él como defensa pues me tocó enfrentarlo bastantes veces y todo eso me ha servido bastante en la carrera que yo y lo pasaste me imagino sí algunas veces como te digo era bastante difícil pasarlo pero bastante contento de poder haber vivido todo eso allá en Senegal y poder aprender de esas experiencias también las dos últimas preguntas brolin el partido favorito en tu carrera y también el partido más difícil una más después sí quizá pues los partidos contra el Barcelona eran los más difíciles porque sabemos de las grandes canteras que tienen de los grandes jugadores que tenían en la masilla y pues un partido recordar quizá también un partido que hice con selección en el cual le anoté a Honduras pues realmente este fue mi partido como debut en una selección y pues con anotación gracias a Dios y pues realmente son esos partidos que nunca se olvidan que siempre quedan en la mente y que mejor que con selección nacional de acuerdo y ¿qué le dirías a los guatemaltecos que van a ver esta entrevista? ¿unos saludos a alguien en particular del brolin? sí pues más que todo un saludo a todos los que van a ver esta entrevista esperando en Dios de que estén muy bien y pues más que todo agradecerte a vos también por la oportunidad que me das de dirigirme a todos ellos y por una entrevista también deseándote a ti muchos éxitos y ojalá puedas seguir creciendo en esto lo que realices muchas gracias rolling de verdad como te como te dije anteriormente cuando empezamos muchas gracias por tomar tu tiempo obviamente tienen un partido muy importante mañana ante los conejos te deseo la mejor suerte con selección ojalá primeramente Dios te podamos ver en el extranjero muy muy pronto y mucha suerte también con Zacachispas y que terminen el torneo de lo mejor muchas gracias de verdad te lo agradezco y como te dije antes te agradezco por esta oportunidad este espacio que me das de dirigirme a los que ven esta entrevista y como te dije antes también desearte todo lo mejor y que todo te salga bien muchas gracias rolling Dios te bendiga igualmente un abrazo gracias muchas gracias por ver mi entrevista a toda la gente del mundo que ve mis videos muchas gracias y lo pueden compartir con sus familiares se las agradecería bastante si se pueden suscribir y darle like a mi video mil gracias y los veo hasta la próxima semana gracias